El 27 de enero de 1993 eran hallados sin vida los cuerpos de Toñi, de Sire y Miriam, las conocidas como niñas de Alcácer. Treinta años después, el crimen sigue siendo recordado como el asesinato que marcó la crónica negra española, posiblemente el más conocido y el que sigue todavía rondando en la cabeza de muchos españoles. Hoy tenemos en periodista digital a Luis Miguel Montero, que vivió todo este caso desde una tribuna privilegiada, desde Interview, que era posiblemente y sin posiblemente la mejor revista de investigación de este país durante décadas. ¿Por qué sigue todavía Luis Miguel marcando el crimen de Alcácer a los españoles? Bueno, las causas son muchas y muy diversas. Yo te diría que el crimen de Alcácer fundamentalmente tiene detrás de sí un halo de misterio o de cuestiones sin resolver que es falso. O sea, no existe nada en el crimen de Alcácer sin resolver. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que siempre es cierto que las medias verdades, mal llamadas medias verdades, debemos dar medias mentiras, siempre venden mucho más en el imaginario colectivo que la verdad pura y dura, que muchas veces es muy simple y es muy fácil de contar. Pero con Alcácer, primero, es un caso muy antiguo, luego los cabrosos del crimen, que son tres jovencitas, adolescentes, niñas, que salen un día a hacer autostop, las pillan dos desalmados y las torturan, violan y asesinan y entierran, mal enterradas. Además, eso en el imaginario colectivo se creó, los medios de comunicación también contribuimos unos en más medida que otros a ese imaginario colectivo y de alguna manera, como en todos los crímenes y en todos los casos de suceso, siempre hay cuestiones sin resolver. Y esas cuestiones sin resolver son un poco las que marcaron la agenda informativa en vez de las que ya estaban resueltas y cerradas. Es que eso llama la atención, como dices. Es verdad que normalmente en los casos de sucesos que son tan mediáticos siempre nos centramos un poco en las certezas, un poco en lo que se va descubriendo y en Alcácer siempre ha quedado esa nebulosa. De hecho, tú hablas con cualquiera, tú les dices, ahora vengo a grabar un vídeo de Alcácer y siempre te dicen, a ver si algún día se sabe la verdad, ha quedado como esa nebulina encima. La verdad ya se supo, fue juzgada y sentenciada por un tribunal y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Es decir, la verdad se sabe que fueron Antonio Anglés y Miquel Ricard, dos delincuentes comunes, que las secuestraron, las arrestaron, las llevaron a un lugar apartado, un paraje llamado La Romana, y allí las torturaron, las violaron y las ejecutaron de un tiro en la cabeza y luego las enterraron. Esa es la verdad. Cualquier otra verdad son hipótesis y elucubraciones que podemos hacer sobre cualquier otro crimen. Además, cualquiera de los que hay ahora, podemos hacer muchísimas, pero la verdad es la que es, solo es una. Y además es cierto que en ese sentido, ahora mismo, en los medios de comunicación, yo creo que afortunadamente no se permite el debate tan abierto como se hizo. En el caso Alcácer hablamos de la teoría de la conspiración, seguramente quienes nos estén viendo sabrán de qué estamos hablando, que es una teoría, para explicarla rápidamente, que viene a decir que Anglés y Ricard simplemente fueron, bueno, el brazo ejecutor de un plan que tendría gente poderosa detrás. ¿Cómo se construye esa teoría y en base a qué? Bueno, el famoso plan urdido por un equipo de gente importante, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, el famoso plan de la moraleja, del que tanto se habló y se escribió, realmente se construye a raíz de una venganza personal, de alguien que decide que se va a vengar de un productor de cine, de un famoso ginecólogo y de un delegado de gobierno, en Alicante hay ni más ni menos, y entonces decide acusarles, pero les acusa de manera civilina, en segundo plano, curas, o sea, no les acusa, no va a un juzgado y plantea una denuncia y dice yo, estos señores han hecho esto, esto y esto otro, no, sino que utiliza a algunos medios de comunicación entonces, pues como para, bueno, pues para decir, han sido estos, se tira la piedra y le esconde la mano de alguna manera. La imaginería popular, como estamos hablando de hace 30 años, compra ese relato, porque conviene a las televisiones en algún momento dado, a alguna televisión le conviene comprar ese relato, porque hace audiencia y porque siempre vende más lo desconocido que la certeza de los ya conocidos. Además, hace 30 años las labores de investigación, lo que hizo la Guardia Civil en ese caso, no tiene nada que ver con lo que harían ahora, ni se siguieran evidentemente los mismos protocolos, ni absolutamente nada. Yo siempre cuento como anécdota que yo con un, se va a conocer a un Forescore o un Opel Corsa en el momento y tal, de aquella época, subí hasta el paraje de la Romana por una pista forestal y llegué hasta casi el... Sin ningún impedimento, ni había nada. Nadie paró ni para la Guardia Civil, porque le dijéramos que la Guardia Civil, por ejemplo, cortó un camino, pero luego había otra manera de subir por detrás, que nadie cortó, que nadie lo puso ahí una cinta, ni puso un guardia allí, y luego ya con el tiempo sí, pusieron a la gente. Pero dijéramos que el día que se descubrieron, al día siguiente yo subí hasta la Romana. Y entonces, no entiendo muy bien cómo se podía hacer eso entonces y ahora eso sería impensable. Entonces, eso pertenece a los errores que ha habido, y esas lagunas negras, esas lagunas oscuras, esas dudas sin resolver, esos temas sin resolver, que en realidad no son tampoco muy importantes para la investigación ni para decidir quién era el culpable. Pero que se han quedado ahí, bueno, pues un poco en el imaginario correctivo, como estábamos comentando, y eso contribuye y sirve que alimenten todas estas teorías de la conspiración. El papel de la prensa, que fue fundamental a día de hoy, en las facultades de comunicación, todavía se sigue poniendo como ejemplo de mala praxis lo que se hizo con el caso Alcácer. Pongamos cada cosa en su sitio, qué papel jugó de verdad los medios de comunicación en el tema Alcácer y por qué ha quedado. Por un lado, han contribuido muchísimo a crear esa teoría de la conspiración, a afianzarla. De hecho, a día de hoy, programas que se las dan de serios de vez en cuando llevan a pseudo-investigadores a mantener esa teoría de la conspiración sin dar nombres, ya no se atreven afortunadamente a dar nombres. Y por otro lado, desde el mundo académico y desde el periodismo, no me atrevo a decir más serio, pero sí desde más honrado en el planteamiento, llegaban a criticar muchísimo el tratamiento. ¿Realmente fue tan malo? Sí. Aquí hay que distinguir siempre, yo intento distinguir siempre entre prensa escrita y televisión y radio. Las televisiones por su lado hacían una guerra unas contra otras. La guerra del directo, lo que llamaríamos ahora la guerra del crid. Pero entonces era la guerra del directo, la guerra de la audiencia un minuto antes que tu competencia. O sea, voy a ver si puedo entrevistar yo a las madres o los padres de las niñas antes que tú. En fin, si tengo un dato más escabroso que el tuyo, lo voy a dar. Y todo por la audiencia. Esa pelea. Y luego están los medios de prensa escrito, que como tú trabajabas con otros tiempos también, más reposadamente, en el caso de Interview, trabajamos con una semana. Y entonces, claro, te daba tiempo a investigar más en profundidad, a analizar más las cosas y decir, bueno, esto es, vamos por el buen camino y esto es una barbaridad, no podemos ir por ahí. Y luego, y los periódicos, que los periódicos locales siempre, para mí, hicieron una labor espectacular. O sea, levantan las provincias. O sea, quien mejor informó, como siempre ocurre de los sucesos, quien mejor informó son los periodistas locales. Entonces, siempre, siempre, yo cuando voy a hacer un suceso, intento hablar con un periodista local, le presento mi respeto siempre, porque es verdad que son quienes controlan muchísimo, muchísimo en su lugar de nacimiento y de origen. Lo que sí que pasa es que hubo un momento en que quienes defendían una praxis más honrada, se vieron un poco solos. Yo siempre pongo en el caso Alcácer el ejemplo de lo que hacía Pedro Ávila en el programa de María Teresa Campos. Hay que recordar que en aquel momento, en Telecinco, por las noches había un late night. Esta noche cruzamos el Mississippi, que llevaba a Juan Ignacio Blanco, el presunto criminólogo que defendía la teoría de la conspiración. Y por las mañanas, en el programa de María Teresa Campos, en la misma cadena, desmentían lo que habían dicho por la mañana. Y el propio Pedro Ávila ha dicho que Teresa Campos tuvo toques de la cadena, dijo, esto nos está dando audiencia, sigue la senda del Mississippi. Y ella se negó y dijo, no, yo tengo un periodista de sucesos y de investigación, de verdad, y él me está diciendo que las cosas no van por aquí. Claro. Hay que recordar que Avilés y Montoro formaban equipo y habían estado en interview, entonces, 10 o 15 años trabajando, y unos meses antes habían ido al programa de María Teresa Campos a trabajar. Entonces, ellos en su momento, cuando el caso Alcácer también trabajaron en el tema Alcácer. Entonces, lo conocían muy bien, perfectamente bien. ¿Qué ocurría? Que, como tú bien dices, Juan Ignacio Blanco, en ese momento, junto con Fernando García, el padre de Miriam, bueno, de alguna manera alimentaban esa teoría de que había ocurrido algo, de que había que seguir investigando. Es decir, en beneficio del padre de Miriam, que al final es el padre de una víctima, que intenta que, de alguna manera, que todo lo que ha ocurrido sobre su hija y si hay más culpables, pues que lo detengan. Yo siempre disculpo al padre de Miriam porque era normal, ¿no? Que actuase así. No sé quién padre... Sí, él creyó en esa versión, claro. Y qué padre no actuaría así si se ocurriera. Pues bueno, hay que exculparlo. Pero, peor me parece, la actuación de Juan Ignacio Blanco, que era un periodista del caso, muy conocido ya en el caso, y que se sabía un poco, bueno, pues cómo actuaba, cómo trabajaba en este tema. Él siempre anunciaba que había un vídeo, el famoso vídeo grabado, aquella grabada famosa y tal, no sé, que jamás se demostró que había... Pedro Avilés llegó a decir hace poco tiempo, si alguien me enseña ese vídeo, soy capaz de darle un millón de euros y alguien, pues claro, evidentemente sabía que no existe el vídeo y que nadie se lo podía enseñar porque ese vídeo no existe. Cuando se murió Juan Ignacio Blanco, se estuvo especulando con la posibilidad de que estuviera en una caja fuerte, de que ese vídeo... Es mentir, no existe. Bueno, hay que recordar, yo aquí apunto, que a su viuda se la han entrevistado en un programa de televisión, insisto, de los grandes serios luego, y que, bueno, seguía manteniendo que sí, que ese vídeo existía y que no salía a la luz poco más o menos para proteger su seguridad. Bueno, la mujer tendría que, de alguna manera, que honra la memoria de su marido, entiendo, pero ese vídeo no existe, ni va a aparecer jamás. Es interesante contar, ahora que sacamos el tema de la Snap Movie, como tú bien contabas, en interview tú desvelaste qué había detrás de ese famoso plan de la moraleja y esa venganza personal que había con un productor de cine. Hay que decir que la teoría de la Snap Movie nace de ahí, además por una casualidad, que implica a alguien como Alejandro Amenábal, de Refilón. Sí, que había... Alejandro Amenábal había rodado tesis, entonces, no sé si se acaba de estrenar... Sí, desde el 96 la película, y el juicio fue en el 96. Exacto, fue en el 97, se estrenó un poco después tesis, y entonces, como se puso como de moda, o descubrimos en España que existían las Snap Movie. Es que fue un taquillazo la película, hay que recordarlo. Sí, sí, algo que ya se conocía mucho en el mundo anglosajón, pero bueno, de repente lo descubrimos en España. Y entonces, Amenábal lo hizo muy bien, rodó muy bien la película, además en la Facultad de Ciencias de Información, en Periodismo y tal, y es verdad que el productor de esa película, uno de los productores asociados de esa película, fue el mismo que acusaron de que... Es que les venía de cine, pero nunca mejor dicho... Claro, que además en algunas escenas de esa película se rodaron el chalet de la maneja de este productor, que fue también acusado de formar parte de esta teoría de... Que también armaba la teoría, diciendo que este productor, es verdad que en los 70 robó muchas películas clasificadas ese, donde aparte de sexo había muchas escenas de violencia, incluso aparecían escenas de torturas, por lo menos que en el cine de terror, de los 70 además, que se jugaba mucho con estos... Claro, y además se juntaba todo, fíjate que se juntaba todo lo que apela a nuestra sensibilidad más profunda, que es la sangre, el sexo y el miedo. O sea, de alguna manera, pues con el caso Alcácer ocurría exactamente lo mismo. ¿Qué se le apeló a la ingeniería popular? Pues el terror de tres niñas indefensas, secuestradas por dos locos que van a rodar una movie para luego venderla a no sé quién. Más, claro, todo ello contribuido a la desaparición de Anglés, de Antonio Anglés, que jamás fue encontrado. Entonces, claro, todo eso puede armar una teoría de las cooperaciones secuestradas para hacer una movie. La movie, la sangre, el posterior asesinato de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso apela a nuestro sentido de la humanidad más profunda. Y a la cultura del miedo, como dices tú, en esa época nos criamos en eso, que decían, ten cuidado. A partir de ahí se empezó a decir, no hagas otro stop, que hasta entonces era algo normalizado. A partir de Alcácer se quedó como... Fíjate que la gente que se crió en el campo, en pueblos pequeños o más grandes, ¿cómo iba de hacer de un pueblo a otro? A las fiestas de los pueblos. A las fiestas de los pueblos, haciendo otro stop. Si pasaba alguien conocido, te montabas y si no, bueno, pues había veces que te montabas con alguien no conocido. Entonces, claro, a raíz de entonces, todas las madres, me acuerdo, a sus hijos y a sus hijas, diciéndoles, no se os ocurra hacer otro stop, que mirad lo que ha pasado, que tal. Efectivamente, la cultura del miedo, España descubrió de repente que había gente que mataba porque eran malos. A Anglés, acabas de apuntar la desaparición de Antonio Anglés, que yo creo que sí que es el misterio que rodea de Alcácer. Entre Guardia Civil y Policía Nacional no se ponen de acuerdo porque unos dicen que el final de Anglés está, recordemos, en el famoso barco que ocurre en Lisboa y el barco llega a Dublín, a Irlanda, y ahí se le pierde la pista. Y otro, sin embargo, está la teoría de que sí que llegó con vida a salir del barco y, bueno, hay gente que dice que lo llegó a ver en los Estados Unidos. ¿Con qué teoría nos quedamos? ¿Cuál es la que puede estar más cercana a la verdad? ¿Es cierto que todavía hay una orden de busca y captura? ¿Sigue activa? Sí, no, la orden de busca y captura puede seguir activa durante mucho tiempo todavía. De hecho, Antonio Anglés es ahora el enemigo número uno de España. Bueno, no sé, están Pusemon y Antonio Anglés a media, sí. Bueno, Pusemon y dicen que igual ahora vuelve. Sí, por eso. O sea, lo mismo vuelve y deja de ser enemigo. La teoría, como tú bien dices, son dos. Una, que Antonio Anglés llega a Lisboa, es detectado por una antena del CNI, una antena del CSIS entonces. La antena del CSIS es una persona que está en un lugar y oye y escucha cosas y la transmite a su central. ¿Qué pasó con esto? Que él lo transmitió. Pero esa falta de coordinación entonces entre el CNI y la Guardia Civil hizo que el aviso llegara una semana después. Pues cuando la Guardia Civil le llega al aviso van a Lisboa a buscarlo y ya no está Antonio Anglés porque ha cogido el famoso barco que el capital identifica, como que es él, como que le paga un dinero, un marinero para que le deje estar en su tal. Y que Antonio Anglés tenía dinero en metálico porque robó un millón de pesetas a su madre, no usó antes de irse. Entonces, que salta por una cuerda y que muere ahogado en las frías aguas de Irlanda, del Mar del Norte. Justo poco antes de que atraque el barco. También hay gente que lo conoció de joven que dice que Antonio Anglés, por ejemplo, era capaz de respirar debajo del agua y que nadaba como un pez. Y que era capaz de respirar debajo del agua más de 100 metros, de aguantar respiración más de 100 metros debajo del agua. Pero es una de las teorías que murió ahogado en el Mar del Norte. Bueno, y la otra, que también se investigó, es que siguiendo esa misma ruta de Lisboa, él fue, llegó a Estados Unidos, no se sabe muy bien cómo, y alguien en una gasolinera lo vio y lo identificó positivamente un español. Como el tipo que me ha echado gasolina, he hablado con él en español y tenía acento brasileño, anglés tenía acento brasileño. Y es Antonio Anglés porque lo he reconocido. Y cuando ese señor llamó y la Guardia Civil llegó a esa gasolinera, a esa misma gasolinera, en Estados Unidos ya no estaba. Porque era una persona que, por lo visto, pues había llegado de paso, trabajaba temporalmente y se fue a otro trabajo, etc. O sea, en Estados Unidos hay mucha gente, hay mucha movilidad en ese aspecto. Alguien llega, trabaja lavando coches y de repente se va a otro sitio, a otro estado y trabaja vendiendo periódicos en un puesto. O sea, eso ocurre muchísimo. Y en el caso de Antonio Anglés, también la Guardia Civil fue a Estados Unidos y no logró encontrarlo. Entonces, ¿por qué se le da credibilidad a la persona que lo denunció? Porque describe muy bien, o sea, los movimientos de Anglés, cómo iba vestido, sus gestos, su peso, su estatura. Lo reconoce, dijéramos, en profundidad. Y además es que en aquel momento hay que recordar que su imagen, y hasta hace bien poco tú ibas a cualquier comisaría, a cualquier gestión, renovar el DNI, por ejemplo. Y estaban siempre, yo lo recuerdo, los más buscados de ETA y Anglés al lado. Sí, sí, sí. O sea, era una imagen que nos acompañaba. Sí, sí, sí. No, y efectivamente su imagen, aunque haya cambiado en 30 años, todavía seguramente nos acompañe. Es verdad que ahora ya sería más complicado reconocerle, pero bueno, ya Interpol llegó a hacer un retrato robot de cómo sería actualmente, porque no está claro que no haya sido encontrado muerto. De hecho, en Irlanda luego se encontró en una playa, en Corp, un esqueleto, un cadáver, se hicieron las pruebas y no era inglés. Que durante un tiempo se especuló que podía haber sido... No, entonces, efectivamente esto es uno de los grandes misterios del caso Alcácer, que no se ha encontrado Antonio Anglés, pero que Antonio Anglés y Miguel Ricard secuestraron, torturaron, violaron y ejecutaron a las tres niñas de Alcácer está fuera de toda duda. El que sí que tenemos entre nosotros, me atrevo a decirlo por desgracias, a Miguel Ricard, que acabó en el año 2022 y volvió a la actualidad porque fue detenido en un narcopiso en Barcelona, en el barrio del Raval. Acaba de dar una entrevista en un canal de YouTube de estos cercanos, me atrevo a decir, a la teoría de la conspiración. Y él sí que ha hecho suya la teoría de la conspiración porque le conviene, evidentemente, y sigue manteniendo que él era una cabeza de turco y que él no tuvo participación activa en esos hechos tan atroces que, como bien dices, la justicia demostró que así había sido. Bueno, Miguel Ricard, hay que recordar cómo fue detenido, Miguel Ricard es detenido cuando la Guardia Civil encuentra en la tumba de las niñas el papel famoso de la prestación del INEM de uno de los hermanos de Anglés. Van a la casa de Anglés a buscarle, no está, o sea, este chaval está, pero ven que él no puede ser. Sí, tenía ese avidente que tenía problemas psíquicos. Tenía unos problemas que le impedirían pergeñar toda esa historia, pero sí detienen a su madre, a Kelly, que es la hermana, y a otro hermano que está allí. Entonces, cuando Ricard llega a la casa, ve que los han detenido, se encuentra con otro hermano pequeño y se van a la cuarta de la Guardia Civil, porque se los han llevado allí y dicen, pues vamos a ver qué ha pasado. Cuando llega a la cuarta de la Guardia Civil, un guardia civil dice, anda, si tú eres el que va con Antonio Anglés, normalmente, porque hay que recordar que Anglés y Ricard se conocieron en la cárcel, en prisión, pero eran delincuentes comunes. Sí, en la zona era muy conocido. La pichó de drogas, la Guardia Civil de la zona los conocía, los conocía perfectamente, y le detienen. Y cuando le detienen, él es el que hace todo el relato de cómo fue el secuestro, las niñas, y da detalles a la Guardia Civil en su declaración, en su primera declaración, que sólo él podía conocer, o Anglés, que eran los que habían hecho, o sea, nadie más podía conocer ciertos detalles del lugar donde habían sido enterradas, cómo habían sido enterradas, etcétera, etcétera. Entonces, él puede decirle ahora lo que quiera, si da igual, si ya ha cumplido su condena, o sea, si da lo mismo lo que diga, si no se le va a volver a juzgar por aquello. Pero es verdad que la primera declaración, dijéramos, que él hace, es definitiva, porque es donde él dice lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, en qué coches se han montado, cómo las han subido, cómo iban sentadas, qué es lo que ocurrió durante el viaje, qué iba conduciendo él, y entonces era Anglés el que iba al lado pegándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Mandándolas callar, apuntándolas con un arma. En fin, da una serie de detalles, y detalles muy concretos, que sólo puede conocer alguien que haya participado. Sí, y como insistimos, él fue condenado, cumplió su condena, pero esperemos que hayamos aprendido algo en los medios de comunicación y no le demos pábulo ahora a la versión que quiera reescribir a Ricard de esta historia. Bueno, pero es que Ricard hizo buenas cosas, entre ellas, por ejemplo, acusar a uno de los hermanos pequeños de Antonio Anglés, a Mauricio, porque no le pagaron 100.000 pesetas que le pedía a Neusa. Desde la cárcel, le mandó una carta inscribiendo 100.000 pesetas, aunque si no, iba a inculpar a Mauricio. Como Neusa se negó a ese estantaje, inculpó al pequeño de Antonio Anglés. Y hubo un careo, hay que recordar, judicial, que no se sacó nada al claro. Evidentemente. O sea, hubo un careo que los hermanos de Anglés supieran que algo había pasado, que tal, que no sé qué, pues no es descartable. Que supieran que había pasado algo, pero que hubieran participado activamente en ese algo, ya es más complicado de probar. Y en el caso de este chico, que era menor de edad entonces, complicadísimo. Claro. Pues muchísimas gracias, Miguel, por ayudarnos a recordar este crimen tan atroz que sigue en la memoria de todos y del que seguramente forma ya parte de la historia de España y seguramente sigamos hablando muchísimas décadas más. Muchas gracias. Nada, vosotros.